Como lo habíamos anunciado a un inicio, una importante actividad que se estará llevando a cabo en beneficio de los animalitos. Usted también puede colaborar. Seguramente se pregunta cómo, dónde va a ser, cuándo. ¿Están en adopción? Todos estos datos a continuación. Para ello, quiero presentar a quienes nos están acompañando en esta ocasión, a Mariana de la Peña, a quien le damos la cordial bienvenida, que ella es voluntaria también de este refugio de animales Sevilla Colitas. ¿Cómo estás? Así es. Bien, gracias Lore por el espacio. Y bueno, sí, soy una de las voluntarias de Villa Colitas. Es un refugio que está a cargo de comunidad animalera. Somos una agrupación de voluntarios que trabajamos dentro de nuestras posibilidades para ayudar a los perritos de situación de calle. Muchos no pueden vivir en la calle, es por eso que hemos visto la manera, con colaboración de diferentes personas, contar con un espacio donde podamos tener a los perritos, rehabilitarlos, esterilizarlos, que ellos pasen un postoperatorio y después ponerlos a un programa de adopción. Ahora estamos recaudando fondos, estamos con una actividad que es la RIFA Pro Villa Colitas 2019 para recaudar fondos para la manutención de los perritos que tenemos, tanto el refugio como los perritos que seguimos ayudando en situación de calle, cubriendo sus vacunas, las chaquetitas. Es el quinto año que realizamos las chaquetas impermeables, que has debido ver a las verdes. Las verdes, que son de ese color. Exacto, sí. Estas son las chaquetas con las que abrigamos a los perritos que están en situación de calle, pero dentro de su situación de calle viven bien, monitoreamos, tenemos perritos comunitarios, por zonas están vacunados, tienen collares, están identificados, y a todos los perritos que podamos en calle abrigamos con los chalequitos. Entonces, la recaudación de esta RIFA es para tener fondos de manutención, tanto para el refugio Villa Colitas, como para seguir realizando las actividades que realizamos como comunidad. Jimena, Fer y Gerardo, que también son voluntarios de Villa Colitas, que forman parte no solamente de esta actividad que se va a estar llevando a cabo el domingo, sino de todas estas actividades que ya estábamos mencionando, ¿no? El poner chompitas, el darles de comer, recogerlos además, porque ellos son animalitos de la calle, ¿no es cierto? Jimena, podemos contar un poco la historia de estos dos preciosos bebés que están en adopción, ¿no? Así es, así es, Lorena, ambos están en adopción, así como todos los perritos que tenemos nosotros en nuestro refugio en Villa Colitas, que son aproximadamente 20 perros. En el caso del perrito aquí, el más grande de Goliat, es un perrito que inicialmente era un perro comunitario, que andaba por la zona de Los Pinos y Calacoto, lastimosamente por el tamaño que tiene y por una condición, después que hemos encontrado con él, es un perrito que no puede manejarse bien en situación de calle, de eso es que lo hemos logrado rescatar, estaba lastimado, estaba con una pata muy, muy lastimada y estaba también bastante desnutrido, ¿no? Entonces, lo hemos llevado nosotros hace aproximadamente 3, 4 meses, ya está con nosotros en el refugio y pues bueno, ya está totalmente rehabilitado, está con todas sus vacunas al día, esterilizado, desparasitado y pues obviamente, como todos los perritos que tenemos, está en busca de un hogar permanente. Es hermoso, es bebé, tiene más o menos 2 años. Estamos hablando de alrededor de 3 años. O sea, es de tamaño grande, pero es bebé. Exacto, es un perro grande. Jime, me decías. Un perro bastante grande y muy cariñoso, muy bueno. ¿Cómo no adoptarlo? Yo me lo llevo. Sería ideal, sería ideal que los puedan adoptar. Es un perro realmente muy bueno, muy cariñoso, muy tranquilo, en ningún momento. Y te da la pata. Da la pata. Quiere cariño. Da la pata y le encanta que le rasquen la panza. Sí, quiere más cariño. Jime, me decías que tiene una condición. Sí, este perrito, una vez que lo rescatamos nosotros, que se le hizo con el apoyo de la veterinaria, con la que trabajamos, de la doctora Mariana de la Peña, que está aquí a mi lado, se descubrió que este perrito tiene una condición cardíaca. O sea, el problema de este perrito es que tiene un agranamiento en el corazón. Entonces, es mucha la energía que gasta y que requiere él para poder estar en buenas condiciones. Por eso es que este perrito necesita, bueno, está con sobrealimentación, y gracias a Dios está bien, bastante controlado y bien controlado con nosotros. Jime, un perrito así, Mariana, ¿necesitan determinados cuidados, alguna atención? ¿Logran vivir la misma cantidad, digamos, que un perrito que no tenga este tipo de condiciones de esta enfermedad o viven menos? Pues, lo que él tiene es una cardiomegalia. Esto quiere decir que su corazoncito está más agrandado. Él quema más calorías, más energía, entonces necesita una alimentación un poquito extra para su condición. Sin embargo, esto no lo hace deficiente, ¿no? Él puede vivir como un perrito normal, siempre y cuando esté bien alimentado, que no haga mucho ejercicio, que no se sobresalte. Un perrito en casa puede vivir tranquilo. En cambio, un perrito en calle tiene muchos sobresaltos, tanto emocionales como un desgaste físico, que a él le complica la salud. Sí, es verdad. Qué hermosa que es. Fer, tú también eres voluntario de Villa Colita ya hace bastante tiempo. Contame tu experiencia, pero también la historia de ella, porque está en adopción y tal vez alguien que quiera adoptarlo, que esté interesado y que forme parte también el domingo de esta actividad. Bueno, yo soy voluntario más o menos unos dos, tres años. Ya, bastante tiempo. Sí, es interesante, es hermosa la experiencia. Más que todo yo me voy ahí para relajarme, para estar en un momento de tranquilidad. Y bueno, la historia de Guarita es... Ella llegó a la veterinaria, tenía un collar que decía, ayúdenme. Llamamos el número que tenía en el collar y nos dice que no era suya, sino que era de otra persona o era de la calle, ella no sabía. Y que la ayudemos y nos las llevamos al refugio. Y como puedes ver, ahora es una perrita feliz. ¿Es bebé? Sí, debe tener un año y medio, dos, más o menos. Es una bebé todavía, es hermosa. Tú también eres parte, eres voluntario, eres parte también del refugio de Villa Colita. Debe ser muy duro, ¿no? También estar ahí, ver la cantidad de animalitos que son rescatados, que se necesita diferentes tipos de atenciones, pero sobre todo hogares responsables. No es fácil darlos en adopción, pero tú estás ahí con ellos, pasas tiempo con ellos. Sí, la verdad que pasó tiempo y no solo yo, es toda mi familia en sí. Tengo mi hijita que es la voluntaria, la más pequeña de todas. La verdad que no, que es una experiencia, es una experiencia en familia, que la hacemos y del cariño que no lo consiguen en la calle, lo consiguen con nosotros. Y tú adoptaste una, ¿no? Sí, yo adopté una. ¿Del refugio? Sí, del refugio. Y ahora es feliz, come brócoli además. Sí, come brócoli y todo lo que pasa. Ahora, estas actividades que vienen haciendo, no es la primera vez, ¿no? Que las hacen, a ver, porfa. No es la primera vez que ya las están haciendo. Todos los años hacen lo mismo, el poner las chompitas, el hacer este tipo de actividades para poder recaudar los fondos, porque no es fácil mantener 20 animalitos. Hay que curarlos, vacunarlos, entre varios aspectos, ¿verdad? Así es. Nosotros tenemos diferentes actividades, por decir el tema de las enchumpadas, las campañas que hemos hecho. Ya estamos por la quinta campaña de enchupar los perritos. Tenemos el logo de estas, o sea, solo tengo esta chompita, no tengo casita, por favor, no me la quites. Son ya cinco campañas que hemos hecho. Recaudamos fondos, cabalmente, para comprar la tela y confeccionar, porque es una tela especial. Es una tela muy delgada, impermeable por fuera y polar por dentro, cosa que los mantiene a los perritos secos y abrigados. Por el otro lado, la rifa que estamos haciendo este próximo domingo también es una actividad que hacemos anualmente, que es donde nos permite recaudar la mayor cantidad de fondos para poder cubrir la alimentación y la manutención de los perritos. Tenga en cuenta que todos los perros que nosotros tenemos, que entran, se los esteriliza, se los vacuna, se los desparasita y, pues, bueno, la comida para ellos, comen alimento balanceado y es caro, ¿no? Para nosotros es bien costoso. Entonces, los fondos que nosotros estamos haciendo este año con la rifa va a ir parte para eso y también, solidarios con la situación con la que estamos ahorita viviendo en Bolivia, parte de los fondos que recaudemos también está yendo para apoyar a animales que están víctimas de los incendios en la Chiquenilla. Así es. Ay, qué lindo. Qué lindo que también puedan ayudar a los animalitos silvestres que también necesitan de nuestra colaboración. Por ejemplo, ¿cuántas chompitas son las que se logra hacer? Bueno, hemos cubierto zonas, inicialmente cubríamos la zona sur por el tema de capacidad de cumplimiento de los voluntarios. Ya el año pasado hemos llegado a cubrir Miraflores, Topocachi, Yogeta, hemos subido hasta Calajahuira, hemos mandado chompas, gente que se ha interesado en ayudar, nos ha pedido chompitas, hemos mandado al alto, se han cubierto perritos en la zona del aeropuerto, en Satélite, en Sencata. Entonces, sí tratamos de llegar a todo lo que se pueda dentro de nuestras condiciones. Hay gente también que nos ha apoyado, nos ha aportado y con eso hemos podido comprar más tela y confeccionar más chompitas. Está bien, él siempre quiere, cariño. Sí, cariño. El domingo van a tener música, además, ¿verdad? Sí, sí, como es una rifa donde estamos sorteando más de 100 premios, no queremos que sea tedioso sorteando número tras número, entonces lo hemos dividido en cinco tandas. Entre tanda y tanda vamos a tener un número de baile, que una voluntaria también, ella hace danza artística, va a presentarnos un número para amenizar a la gente que quiera participar, estar presente en el sorteo, pueda disfrutar de esto. Vamos a contar con la presencia de una etóloga canina formada en Chile. Ella va a dar una charla y también va a llevar dos perritos que ellos son de asistencia para niños con problemas de discapacidad o autismo. Entonces, ella va a hacer una demostración y va a hacer una charla en base a su experiencia, una charla magistral. Y finalmente vamos a cerrar, o entre medio del show quizás, va a estar el grupo Aeroplan, que son dos muchachos igual, fanáticos de los animalitos, que siempre nos están apoyando en este tipo de campañas. Entonces, ellos se presentan con su música, producción nacional, y bueno, para que el show sea más ameno, sea divertido. Y bueno, eso es. ¿Dónde, a qué hora y algún número telefónico para que la gente también pueda contactarse, pueda comprar la rifa o tal vez colaborar de cierta manera al refugio? Exacto. Va a ser este domingo a las 3 y media de la tarde, las citas en el Café Tipica de la Estación Central del Teleférico Rojo. Pueden contactarse con Jimena o con Paola, y Jimena les va a dar los números. Jimena. Claro que sí. Mira, nosotros estamos en los teléfonos, donde nos pueden contactar es al 765-2007 o al 777-18724. Estamos vendiendo las rifas, el ticket vale solamente 10 bolivianos, pues, digo solamente porque no es un aporte muy alto, pero para nosotros significa muchísimo, ¿no? Es accesible, como dijo Mariana, tenemos más de 100 premios, muy buenos premios, tenemos pasajes, tenemos otro tipo de cosas también. Pues, bueno, si es que gustan comprar, pueden llamar a esos números, nosotros podemos llevarles o también podemos decirles un punto de venta cercano a donde estén ustedes para que puedan comprar los tickets. Y además que es por una buena causa, ¿no? Los vamos a estar ayudando a ellos que realmente necesitan tanto de nosotros, que lo único que ellos quieren es un poquito de cariño, un techo, comidita y nada más. Además que son muy fieles, leales, son muy tiernos, además de ser compañeros. Y usted también puede colaborar este día domingo, puede contactarse con los números telefónicos y sabrá que es por una buena causa. Muchísimas gracias a los seis por estar con nosotros. Gracias a ti, Lore. Y bueno, vamos a estar también atentos y las puertas siempre abiertas para cuando lo necesiten. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y bueno, voy a ver si me puedo llevar alguno. Gracias. Pausa y ya regresamos. Aguárdenos.